El abogado Armando Fuentes fue el primero en llegar a la Fiscalía Anticorrupción para conocer por qué razón se giró una orden de conducción contra su defendido José Domingo Arias. Según el jurista, el excandidato presidencial en ningún momento ha intentado evadir la justicia. El señor José Domingo Arias solamente iba a un viaje de dos días a salir del país y regresaba el día de mañana por cuestiones de trabajo y se nos ha informado que ha sido conducido a fin de que continúe en unas declaraciones que la Fiscalía requiere de él en este momento. José Domingo Arias fue aprendido en el Aeropuerto Internacional de Tucumán cuando pretendía salir del país a cumplir con gestiones de trabajo por dos días. El abogado explicó que nunca ha existido una medida cautelar contra Arias. Se ha girado una orden de conducción a fin de cumplir con una comparecencia al Ministerio Público cosa que nosotros consideramos que no es necesaria porque si al señor José Domingo Arias le dicen que tiene que venir él siempre ha dicho vengo las veces que sea necesario. ¿Por qué retenerlo en el aeropuerto si no tenía ninguna medida? Bueno, eso es lo que nos vamos a enterar. Realmente no sabemos cuáles son las razones por las cuales tiene la Fiscalía para ordenar esta conducción para retenerlo en el aeropuerto. ¿Qué dudas pudo haber tenido? Sin embargo, pues he hablado con él y él viene a cumplir su declaración. José Domingo Arias debe seguir declaración indagatoria por el caso Odebrecht, según explicó su abogado. Antes de esta diligencia no existía ninguna orden de conducción. Con cámara de Iván Girón, Belsisvinda, NEX, Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!